Hoy presentamos el informe de actividad económica y de empleo del sector turístico en España. Podemos ver cómo estamos en cifras récords, seguimos en cifras récords de negocio, pero sin embargo los crecimientos ya son más moderados que en ejercicios anteriores. Esto tiene mucho que ver con que hemos vivido un crecimiento muy importante en la última década de la actividad económica, derivado fundamentalmente también de los problemas que tenían otros destinos, que se han ido recuperando afortunadamente y algún tema que tiene que ver con el clima este año. Sin embargo podemos decir que en España el sector turístico emplea a más de 3 millones de personas y hemos tenido más de 83 millones de visitantes, lo cual se ha traducido en unas cifras de negocio muy interesantes para las empresas, con un crecimiento de la rentabilidad ya muy de décimas, pero en precios, digamos, tope de la actividad turística. En empleo también se está notando una cierta ralentización del crecimiento, pero ya digo que el empleo del sector turístico ahora mismo supone el 13% del empleo total de la economía. ¿Por qué apuesta a comisiones? Apuesta porque ese empleo sea de mayor calidad y con mayores derechos. Ha habido una apuesta por la Nación Colectiva que ha supuesto desbloquear los convenios para más de un millón de personas, quedan 13 convenios que afectan a 172.000 personas todavía sin firmar, donde ha habido los convenios un importante avance en materia salarial, estamos en subidas medias del 2,6%, y un avance en materia también de consolidación de las jornadas complementarias, es decir, reducción de los tiempos parciales, que se ha notado en la estadística general porque se ha rebajado en un porcentaje del 1,1%, es decir, hay más contratos indefinidos y más contratos a tiempo completo que en la vez anterior, pero esto va por barrios. Fundamentalmente está afectando esa mejora más a los hombres que a las mujeres. En las mujeres seguimos constatando una brecha salarial del torno al 20%, que se está intentando corregir en la Nación Colectiva o, por ejemplo, en las demandas que hemos puesto en algunos ámbitos como en Tenerife, donde se ha constatado que hay discriminación salarial, sobre todo en el colectivo de camareras de piso. También en la estadística vemos que el empleo ha crecido más en hombres que en mujeres, pero eso suponemos que es un efecto de la externalización, es decir, las empresas multiservicios emplean mucho personal de hostelería, fundamentalmente camareras de piso, pero no se registran en los cenais de actividad como hostelería. Entonces, ahora que se han reconocido las enfermedades profesionales y se va a crear un apartado específico para camareras de piso, seguramente aflorará ese empleo que está asignado a otras actividades y seguramente también podremos analizar mejor tanto la brecha como proponer medidas que lo palien. En términos generales, este es un poco el planteamiento de esta rueda de prensa. Abordamos también con elementos importantes el reconocimiento del personal de reparto de comida a domicilio como dentro de las actividades de hostelería, de tal manera que apostamos claramente por la laboralización de todas estas actividades y por qué se le doten de condiciones laborales recogidas en los convenios sectoriales. Y el sector turístico tiene que innovar. Todo lo que es el cambio digital y demás está incrementando la productividad. Supone desregulación de algunas materias, pero también oportunidades para mejorar los salarios y las condiciones. Nosotros apostamos por la cualificación, por el reconocimiento en el carnet profesional de la actividad de los trabajadores y las trabajadoras y porque se dé un impulso a la formación profesional, tanto la profesional dual de los jóvenes como la formación continua. Y sí queremos denunciar y hacer una llamada de atención que alcanzamos un acuerdo en Paradores a principios de agosto y aún Hacienda no ha dado su visto bueno para que podamos hacer la firma formal y por lo tanto que vaya al BOE y que los trabajadores y trabajadoras de Paradores tengan reconocidas en sus nóminas, en sus condiciones de trabajo, las mejoras que ha supuesto este convenio colectivo.